Un diamante que no supe dar Reflejos se enfrentan de un ser Ya no queda nada Dispara ya, ¿qué más me da? Ya fui herido de gravedad Comienza la escapada Será como la primera vez Será como la primera vez Y quiero decírtelo En una canción de amor Dijiste que vas a volver Pero ya empieza a no tener Y ya no queda nada Dispara ya, ¿qué más me da? Ya fui herido de gravedad Comienza la batalla ¿Qué cambió nuestra intención? ¿Quién robó tu compasión? Mientras tú sigues callada Siento dentro esta explosión Siento dentro esta explosión Que revienta en mi interior Esperando tu llamada Será como la primera vez Será como la primera Será como la primera Será como la primera Pero quiero decírtelo En una canción de amor ¡Guau!